Hola amigos, les habla su colega Juan Coles, un saludo a todos los instaladores y emaciadores del sistema Drywall de Lima y todo el Perú. Bueno, esta vez quiero tocar un tema que también me parece importante, sobre las consultas que me hacen los alumnos y también en redes sociales, sobre cuál perfil es más resistente, o sea, cuál es mejor, si es el Omega de 0.45 de calibre, que está instalado acá, o también si es el parante de 38 milímetros de 0.45, pues no. Entonces, está claro que todo esto es un pato ciego a brazos, pues no. Entonces, como ven, hemos aplicado acá, al parante de 38 milímetros, vemos instalado un portacarga, ¿no?, que está al centro del parante, ¿no?, a partir de donde se empieza el atornillado debajo de la línea literal, hasta el final, esto está centrado, ¿no? Lo mismo está centrado también en la parte de lo medio. Lo que quiero hacer es un recorrido con la cámara, voy a acercarlo para que vean de la manera como han sido instalados, que son casi lo mismo, ¿no?, y no parece, pues, que ha sido el truco, o que por ahí hay algo que está fallando, pues, ¿no? Entonces, si nos acercamos, el Omega, debajo de la viga tijeral ha sido instalado dos tornillos, ¿no?, como ven acá. Luego, tenemos que el portacarga está al centro del Omega, ¿no?, y luego tenemos que para este lado el Omega ha sido asegurado con dos tornillos, ¿no? Lo mismo tenemos en el parante de 38 milímetros, cuyo portacarga está centrado, ¿no?, se ha medido con Wincha para ser más exactos, ¿no?, y por este lado tenemos el tornillo abajo y el tornillo arriba, ¿no?, del parante, ¿no? Lo mismo debajo del Omega también está instalado, perdón, debajo de la viga tijeral está instalado el tornillo hacia el fondo y otro tornillo, pues, justo por la ala del parante, pues, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no?, que le vamos a aplicar carga a estos dos portacargas y tenemos acá los ladrillos, ¿no?, que cada ladrillo pesa un aproximado de 3 kilogramos y esto vamos a aplicarle, o sea, vamos a ir poniendo ladrillos y a ver cuántos ladrillos, este, soporta y una vez que se rinde el Omega, procedemos a trabajar igual con el parante de 38 milímetros, ¿no? Y así ver, este, cuál de los dos soporta más carga, pues, ¿no? Entonces, voy a de nuevo a poner el celular donde estaba para que pueda seguir grabando Voy a enfriar el cuadre de la cámara Ahí sería, ¿no? Y entonces vamos a empezar a aplicar los ladrillos, pues, ¿no? Entonces, ya todo está claro y yo voy a ir poniendo ladrillos por ladrillo y obviamente esto va a haber una cierta reflexión hasta que, me imagino que va a caer mucho más y ahí es donde soportaría, este, hasta ahí sería donde soporta el Omega, ¿no? Vamos a aplicar primero un ladrillo Vamos a ponerlo al pecho como para ir compartiendo el pecho Vamos a ponerlo al centro y para que nos quepa varios ladrillos Entonces, vamos a poner tres primeros del arranque para que, para adquirir un poco las cosas Vamos a aplicar uno más a cada lado Siempre cuadrando los del río para que no haya un, este, un desbalance y se caigan, ¿no? Y van en este lado Entonces, ahí hemos aplicado ya cinco ladrillos Tienen como quince kilos Y ya se nota que el Omega comienza a ceder, ¿no? Entonces, el ángulo medí Y sería más o menos en cinco ladrillos O sea, en quince kilos Sería, o sea, tenía una deflexión de cinco milímetros, ¿no? Para el tanto del Omega, ¿no? Entonces, vamos a seguir instalando el ladrillos Y a ver de cuánto nos soporta, ¿no? Una le digo más Por acá cuatro le digo más No sé hasta cuánto se portará Muy bien Lo sigo aplicando Y ya que no entro ya Vamos a poder ir a un palo Acá entra otro Bueno, ya ya vas a ir viendo Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez ladrillos Son treinta kilos Pero ahí donde está Ya está ahí curviado Tiene como algo de un centímetro y medio de deflexión No, obviamente así ya no va a trabajar un cero brazo Entonces, vamos a seguir aplicando peso ¿No? Vamos a usar el peso Supongo que en algún momento ya Va a cerrar de la plomera ¿No? Y sería Para el tanto del ladrillo Y va a ir viendo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tres ladrillos Y quizás ahí ya comience A colapsar, ¿no? Ya, ya quedó Tres Entonces ahí se dio el omega ¿No? Vamos a contar los ladrillos Serían Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, trece Catorce ladrillos A ver Dos, cuatro, seis, ocho, diez Catorce ladrillos Que hacen un peso de 45 kilos aproximadamente Y es ¿Cuándo has podido ceder el omega? ¿No? Entonces Lo mismo ladrillos Vamos a ponerlos acá Y a ver si cede antes o después ¿No? Entonces vamos a Pasar estos Estos ladrillos de este lado Vamos a cuadrarlos bien Para que Ustedes a ver Voy a ponerlo uno por uno Pongo acá Sentiendo el ladrillo Para que no caiga Mételo también Ahí está Y cuándo me gusta Para que no caiga Igual acá Igual en este lado En este lado Mételo Mételo también Igual Y ahí se nota ya Que el parante De 38 milímetros Ya va cediendo ¿Ya ves? Entonces A ver Vamos a seguir Tiene algo como De un centímetro De detección Vamos a poner otro Equiparando peso ¿No? Y así Ponemos otro acá Ahí Que ahí Vemos que ya Prácticamente De lo medio De lo parante Ya va cediendo Como centímetro y medio Aunque ponemos otro acá Seguimos poniendo Seguimos poniendo Y a ver Que resultado Arreglado Un poco Un poco Que ya la está Y eso Otro por acá Ya tenemos Como dos centímetros De detección Ahorita Me van cediendo Esto Se dio El omega Le ganó Por tres kilos más Y el parante Se dio Con Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Ladrillos Vemos El soportó Catorce Ladrillos Y el parante Soportó Trece Ladrillos Entonces Digamos que Esto son Esto es una prueba De carga ¿No? Entonces Acá ya no estoy Definiendo nada Si es mejor O es peor Porque Supongo que Cuando los especialistas Hacen sus propias ¿No? Sus propias pruebas En sus perfiles Y eso Tienen máquinas Tienen de Máquinas de presión De compresión De flexión Y qué señor ¿No? Entonces Lo único que yo les estoy Hacen no saber Si es la carga Que soporta Carga En el medio Bueno Entonces Ese es el punto Bueno Ese es el punto ¿No? Entonces A simple vista Parece que El omega Resiste más carga Que el parante Bueno Entonces Eso sería Fue la prueba Señores Ahí están Los resultados Yo diría Que Están iguales ¿No? Están iguales Porque hay 3 kilos De diferencia Bueno Entonces Y vemos Bueno Que acá El El Omega Resistido 14 ladrillos ¿No? Que son por 3 kilos Serían 42 kilos ¿No? Si 42 kilos Mientras El parante Ha Este Soportado Hasta 13 ladrillos Que sigan Van a ser 39 kilos ¿No? Entonces Es casi Es casi La La resistencia De los dos ¿No? Entonces Eso sería Todo Pues señores En dar la prueba Y dar la carga Este Ustedes Hacen sus propias Conclusiones ¿No? Y Bueno Para mí Para mí Los dos están iguales Casi soportan Lo mismo Nada más Este Una diferencia De tres kilos Una de otra Y Eso no es Determinante Tampoco Entonces Las dos son iguales Para mí Llegado a la conclusión Soportan La misma calma ¿No? Ya pues señores Eso sería todo Este Es también Este Lo que explicamos En la cadencia Para comenzar a investigar Y saber Bueno Que cosa Es bien Que cosa está mal Que elementos No pueden existir más Y esas cosas Pero nosotros Vamos a seguir Subiendo videos Para que ustedes Se puedan salir de dudas Bueno Bueno Y si quieren Te voy a opinar O dejar Este Algún comentario Así Que sea un comentario Positivo Bueno O sea Me refiero a que No estén ofendiendo Ni siquiera Estén Este Hablando Mal De De personas Porque la idea De Lo que se trata De En esta En esta página Es que Todos nos llevemos Bien Bueno Entonces Si ustedes Van a Este A opinar Sobre Sobre algo También tiene que ser Con sustento ¿No? Porque O sea Ustedes No pueden opinar Decir solamente Que el omega Es mejor Y punto ¿No? Si ustedes Tienen Ciertas pruebas Ciertas Digamos En las Identificaciones Que digan Que el omega Es mejor Que el parante 38 Pues bien Bienvenido ¿No? Pero no se trata De decir así nomás Sin sustento Sin nada Y publicar ¿No? Un comentario Que no es bienvenido ¿No? Entonces Si yo acepto Críticas Pero siempre Con sustento ¿No? Una crítica Constructiva Y que tenga Demonstración Porque si no En vano es En vano es Opinar En las Leyes Sociales No Y peor Pues sin Aportar Nada ¿No? Entonces Es fácil ir Sentarse ahí Y comentar Opinar Sobre algo Y tampoco Colaborar En esto ¿No? Eso se trata Pues señores Se trata De aprender Todo Y a la vez Ir creciendo En el sistema De algo Peruano ¿No? Bueno Eso sería Todo Pues señores Como le digo Mi nombre es Juan Coris Espero que se encuentren Bien Hasta pronto Amigos